En la casa de Elite Kila, Duco siempre un Kila Saben que estoy porque huelen esas mierdas de la esquila Whatsapp es sonido de Argentina, madafucka está que contamina No me pueden frenar para nada, ok, hey, todas esas casas finas Que me vienen a buscar porque saben de mi flow, juro que a veces yo no les contesto Que me quieren para el show, pero saben que mi flow, madafucka suena mejor en directo Siempre estoy dándole lo que quiero, madafucka, que eso no me joden Me quieren frenar, pero suenan peores, Duco solamente está pidiendo que mejoren Que me quieren frenar, pero no tiempo, pero se lo saco Hago lo que quiero, tienen oro, raso, bajo, compres un par de perfumes para ponerse más lindo Madafucka, Duco está fumándose de lino a todas las plantas verdes Ok, tiene germen, dudo mucho que ellos me enfermen, yeah Conecto a la internet, como wifi, me pongo verde Quieren que me enfermen, pero yo tengo la cura, my bro Y estos guachos quieren, háblame y no saben más nada de lo que digo Mis pana, cada palabra que les suelto sabe que lo amas todo De nuevo les vamos a dar, ok, y estos guachines no saben que Hicimos todo lo que quisimos cada vez que pulsimos la madafuckin ley En todos los lugares, ok, y estos guachines que me quieren vean muy fuerte No saben que lo vamos a mandar para la mierda, porque no saben que lo mató de repente Esto en realidad no vuelve a la pente de frente, man, hermano, contra la gente Ok, quieren hablar muy viola, pero no pueden, porque saben que son haters Ok, mi viola muy short man, solo lucho, soy fucking titán Como dije hace un rato, como Levi Levi, estos guachos los vamos a cortar Como quiero, en realidad les voy tirando, verso al aire, fucking cartero Me dicen y me dicen que en realidad no me matan, yo no me muero, soy inmortal ¿Y qué tal? Yo recupero, sobre la estructura mental Voy a entrar, no voy a matar, porque en realidad es el flow del rapper Y estos guachines los dejamos la batrape Y no sacan los buenos, hermano, porque ahora va a entrar el bandido o el busher o el juego o el chico Llámame el beat como quiero, con los pibes siempre hacemos el dinero Estamos en stream porque vamos en vivo, esos raperitos no piensan lo que quiero Aunque yo me trabo, me destrabo a la vez, demasiado estilo, mucha fluidez Y me meto a la voz como si yo fuese un pez, pero en la espalda siempre tengo toda la tía, so cool Agarra y manija ¿Y en eso la rampita? ¿La rampita o la mierda? Igual, para mí es mejor guichote En esto de la rima, yo la rima es de la rima ¿Mala ese, tío? Tengo un diamante en la cabeza y no hay que saber cuantos vales Me cortaron en la rima, no sé qué Ay, ando con Duco, tiene el diablo y el ángel Mami, yo lo hago como Miguel Ángel No quieren venir con nosotros, soy arcángel El que te suena, mami, no me sueltes más Ey, quieren venir con nosotros y quién dispara Si estoy haciendo y aún no tatué mi cara Lo estoy haciendo, mami, si ahora guandanara Yo lo hago, las cosas claras, ninguno está porque Mamá, que me digan Yo suelto el magma a la medida Los rappers caen con la estampida Yo lo hago, soy el dueño de toda esta movida Y me miran desde lejos, ma, no veo un complejo, ma Miro el espejo, ma, y digo, ¿qué onda, ma? Yo puedo sonar de más, hasta puedo estallar Ando con Liz Gila, con el Duco, con el Richard, con el jacuata Dicen que eso no es más, que eso no es más Cucharata está, que a los guas Se escucha mi flow, llegué a la ciudad Con la cara de que me lo gané antes Goddem, Duco explota a los parlantes Camina pa'lante, se pone más grande Y le gritan Goddem, Duco no se expande Como si fuese esa mierda del núcleo en la tierra Eso será un perro y yo ahora lo tengo de perra Ey, ey, ey Y cada tanto lo sacamos a pasear Lo tenía de perro y ahora son la perra ¿Quién te aterra? ¿Quién me da más? Tengo el magma, te querés quemar Solamente lo debes tocar En cambio yo, si tengo el flow Mami, te juro que está la explosión Hablan de muchos nosotros Mami, te lo juro, gané el cinturón ¿Quieren rapear con nosotros? Le digo, manego, habla de la improvisación Te digo que hago canciones cuando solamente estoy soltando una oración Como visionari, me gusta el flow que me trato a la mami Yo ando gratis, voy de party, mando safari, tengo la calle Puta party, puta party Ahí está, rompetelo vos Se lo rompo el motherfucking Juaco, guacho Porque quedo re manijuaca ¡Eh, manijuaca! Puta party, pinta party Puta party, pinta party ¡Eh! Rompiendo guancho, buco los cienes Por eso negro subo el nivel Te juro que negro no hay que me emprender Yo tengo estilo, por eso negro soy un bandido Cuando yo estoy acá con bandido, guacho yo pudo como amigo Rodeando junto el estilo, negro yo busco, le doy efectivo Yo sería el boss, el negro levanto la voz Estoy con lo mío, yo rapoteando Rick Ross Hago freestyle para mí, que vos no Puedes hacer lo que estoy haciendo, cada vez que la conecto Parece que esto es porno Hago freestyle para mí, que estoy rampeando como un guaraní Yo ya me fui por aquí, loco loco desde todo sí Nero esta feca no lo conocí Yeah, you like me Madafaki, guapo, es que sabe que el gran ya lo gole Lo clava de tauco, pero está coronado en todo lado Cada vez que lo bendicen, oh dem, porque te pipe Siempre que la rima no hace bien, ok Me metemos con el lenzo, fíjate en mi hermano que te digo lo que pienso Y estos raperos para mí que va a bailar el dancehall Yo les voy a decir que esto está tan tenso Estos pelos tuyos yo les digo que en el enzo Ni dos que le tiro es intenso Y estos pelos tuyos no se hacen los malos manos Porque saben que no hay vida nunca, tengo comienzo Mami, lo hacemos así Demostramos todas las ligas, rompemos en el free Esos raperos ya no miran, no hay más que decir Cómo le entro, mami, no me digas que no puedo darte más Mami, lo hacemos así Rompemos todas las ligas, el flow soltando en el free Esos raperos ya no miran, no hay más que decir Cómo le entro, ellos miran, pero no hay más nada que decir Mirando solo mami en la ocasión, te he regalado hasta mi corazón En esta improvisa soy el sensei Ahora soy el diablo, tengo el 666 Mírame, ey, ey, mírame, ey, ey Dime cuántas veces, baby, yo me enamoré Cómo suelto 3, me trapo y qué Pero tengo el ritmo, no me confío 666, a mi modo diablo So goddamn, yo sé bien de qué hablo Ok, dejé las drogas como Pablo Ganó el niño Lombardo, ey, no estoy pa' bardo Me quieren ver caer, bro, pero no Dugo ya llegó pa' ser, seré el mejor Si quiero te suelto 3 o 4 flow Si que de los 5 o 6, 7 y 1, no Mami, ya lo hacemos así Nos matamos en esta liga, siempre en el MC No estamos tomando nada, solo en el MC Deportamos en la Biblia, como en el MC Y estos días es que no fue de mami, lo hacemos así Ella me enloque de los labios, color termesí Ella me dice que para esta mierda que nací Nací con nada, pero yo por ella me morí, ey Y ahora estoy perdido en el color de su pelo Quiero comerle ese culo que me sabe a caramelo Y me muero, yeah Si no la tengo, me muero, yeah Y me dice que me corra como anoche en su cara Así que lo hacemos, te la engancho pa' el divala, ey Y estoy volando, eso que no tengo ala Dumbbell 21 con la neri se va en pala, ey Estamos volando, bro, sin alas Duco está viajando hasta llegar a Dallas Ok, got them flow, viene por balas Lo escupe doble como una escopeta Cuando traga, dispara y suena Reteta, mami, no me llames más Que ahora estoy en la mía y tengo cosas pa' contar Que ya no me importa na', mucho menos lo que diga Cuando quedaron afuera por envidia Y siento a mi como anoche Soltando con el duco me dejo mil frases Esos raperos miran, tienen matafase Yo los saco pa' fuera, no tengo antifase Sé, sé muy bien Que me mira pero no sabe qué hacer Que lo hacemos siempre para sorprender La gente quiere que me ponga a vender Yo lo hago bien Mami, suelto el flow Ey, suelto el flow Ey, más rápido, dentro Cómo lo suelto yo Ey, ey, suelto el flow Mami, con Lizky la voy Ey, ey, caminando en la avenida Cuatro AMI No sé que no va a sorprender Y si me mira mami no sabemos qué hacer Ella es buena y en la noche se hace lucifer Pero yo ya no me sorprendo A veces la comprendo y me parece también Que sabe beat, seguro lo hace bien Aunque es bueno y se hace lucifer Ella no luce más, se luce bien Y se anda conmigo Esta noche yo le doy cativo Me activo, ey Su novio lo dejó porque está ahí Pero activo, ey Me activo, suena positivo, ey Pará, pará un poco, pará Enzo, 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 Enzi Enzoclopedia Enzo, Enzi ¿Te gusta ese tema? Ey, ey Un saludo pa'l Ponce ahí Está viendo No sé si me escribió Ah, pues sigue en el chat Vamos, Ponce, pa'l Sí Danas están enfermas Duco no cambies nunca a Mati Ey Gracias, Aeto Mati Romera Gracias, Titán Te mandamos un besito ¿Qué pasa? Me llevo días pensando ¿Qué es lo que va a pasar? Entiendo que me está quemando Esta gana y voy pa' atrás Me llevo días pensando en tus caras Y ya no puedo parar Estoy bailando y sin alas Baby, no puedo parar Te pienso en la noche y también de día Me para hasta la policía Extraño ese culo como lo movía Trabajándose al piso como Rosalía Como el Seguidando los polis Tratando de cambiar Madafaka Saben que ya dejé la mole Metida en mi Bobby Fumando esa mierda Bolín como Kobe Me miran del asco Haciendo los temas Pendejo Escuchándolo al lobby Madafaka Saliendo de la cárcel Real como Bobby Y no me escuchan Quizás se preguntan Con el dedo me apuntan Pero Duco y su junta Están ganando pero rompiendo todo Como quiero fuera de en control Que si quiero me lo mezclo con Ron Por la noche mami lo intentan ser No me he perdido 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 Sigo soñando mi negro Buscando lo mío Todo eso quieren Me han dado a los pelos Yo seguro que lo lío Como mi negro guacho el activo Porque guacho yo estoy decidido Yo vine a cambiar el partido Yo soy yo my way Soy el rey Cada vez que vos pones Ahora el play Me está dando un sope Pa' que yo me escope Con un par de lo que es ok My game Escuchame Yo sueno así Iba boteando negro Ya me fui No vendía Yo CD Ahora me dividía Estoy en la corte de los playlist En la calle me preguntan Me rosa ni sé quién es Tiene este pibe Pero no importa guacho Tiene la ley Y en realidad sabe todo Lo que me rompe freestyle Por eso vamos a sacar 36 Estoy en la mierda Esta es de los 16 Y esta gente que me quiere clava Pero no mami Yo voy a decir que en realidad Ya no tiene nada De lo que le dice Cuando viene a partir Y el beat mami Y ella lo sabe Quiere de mi Pero no le doy más nada Pero vuelo con mi nave Y ella dice que sí Yo le digo baby ven aquí Tengo la quedadora Y vos sabes que sí Por eso tenia que venir aquí Que te llevan madrid Que te llevan madrid Que te llevan madrid Que te llevan mami Mami Bajo así Mami Si Este flow Tengo que ir El beat mami Ahora bien Y te llevan un tesoro Que te llevan nueve Y tu chico Aquí en realidad Boa Lima Y tu chico en la noche queriendo, en la que la gente tiene la memoria tan distinto ¡yeah! gody 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 siempre el cien por cien haciendo los temas de Freestyle aunque escribía en el Eden y aunque paseaba en el tren aunque corrían de riel aunque me cambiaban de anden siempre andaba en MG en monte grande con todo mi amiga sabiendo que un día llegaria a esa liga que siempre soñaba cuando ero chico yo después de rico no soñaba de amiga antes andaba en MG ahora quizá lo tripliqué sabe que toda esa mierda me queda bien que si quiero mami me lo puedo colgar de la chain No me digas que no, triplico los de cien Duco de nuevo ganando en el game Ok, ok, ando con Gordy Motherfuckas saben jugar like Kobe En LA, ey Deme más play, estoy triplicando money Me puse diamante Ando matando a los raperos feos Que son ignorantes Mami se mueren delante Duco demostrando que si le da adrenalina Se pone excitante Que momento más loco En el que estoy solo Mami ya salí al pozo Soy mi propio sponsor Sponsor Dios Shout out para Easy A Y otro para mi mamá Es por ello que soy luz Voy a luchar, so agar Con la cara es que lo sé Ese truco lo aprendí Mami lo hice por mi gis Fue por ello que luché Ey Subiendo hasta el Everest Esperen que yo me quiebre men Pero no juego Mbappé Junior El niño nacido en junio A veces le miento y le gruño Otras veces me tratan Me encuentran de malas ganas Y solo suelto los puños Damn Deli Cody Yo Foray Yo no tengo una fori Messi le puso a Tiago A su hijo por mi No me encuentro suelto así de fácil Suena como un cacique Que no soy el cacique Lo ubique Guacho paparazzi Yo no quiero en mi casa Ni en la plaza Quiero fumar uno en la terraza Y ver que pasa Nunca pasa A veces siento una amenaza En la cabeza A veces la gente me mira de lejos Y que mucha gente grande me vejo al pendejo Pero no me interesa nunca Me miro pa'l espejo Y me veo perplejo Sabiendo que yo todo lo dejo En escenario Y en el barrio Hijo de mi puta Yo le meto de hace años Esos raperitos Ni siquiera pueden suenan Como yo sueno en la radio Lo hago desde antaño Y años Me quedo letido Como todos los días Blan de mi flow Y de tus mil melodías No soy easy ya Ni con la cobradía La cooperativa Los rosses le activan Oh Siempre en la liga Saben muy bien Como rosses me nega Hablan de mi Quieren ser estos petes Soy Hassel y Grete Les dejo las mías Oh 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 ¿Cómo está el barracuda? ¿El barracuda, papá? ¿El barracuda? 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 Che, bien ahí, guacho Ay, tu futalito Pero esto no termina aquí No, no Casón, gracias Casón Por eso le estaba, ¿no? ¿Te la estabas escribiendo? Martín Pardo, gracias Está escuchando todos los días del baño Excelente También ¿Está bien pendiente? Uhhh, eso está bueno Ok Que, que Ella me dice no pares Que, que, que Ella me dice no pares Baby no pares Chicos, si me quieren dar un saludo, por favor Baby no pares Ella me dice no pares Que me quiero ver solo, yo le espero en distintos lugares No pares, te estoy buscando, pero no pares 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 Te mandaría un autógrafo, pero no sé cómo hacer Corte Si algún día nos vemos Gracias, guachito No pares No pares No pares No pares Gracias guachito Ay sí Una gitana, no eran dos o tres gitanas Cuatro gitanas, cinco gitanas Siete gitanas, nueve gitanas Tu gato dice que la gita y nada Yo quiero una gitana, ma Que me lo mueva y me haga un poder como me lo hacía gitana Así que lo hacemos todos los gitanos Disculpame compañero, yo no quería faltarte el respeto Así como lo hacemos los gitanos Ahora te suenan muy contentos Voy a pausar las alertas Porque si no van a sonar a cada rato Y no van a descargar cortes No, es que había escribido Es que había escrito un texto Dímelo Duco Está llenao, juro Está llenao, juro Bandido Ey bandido, de mi cerveza no te dimos van Pero muerde como vampiro Tiro un poco de rap en el instrumental Nigo ni lo van a poder frenar Oh fuck Y estos guachines me quieren tirar Le voy esquivando como Matrix Hijo de mi puta en realidad no está en el ranking Yo voy muy rápido a mi hermano como un casting Estos pelotudos nunca van a pasar el casting Le digo que en realidad yo no soy el Ricky Martin Solamente lo voy a sacar cual Martini Martin Basura Me traga lo bueno mi hermano Que en realidad le voy a decir que le gano Yo no soy de la cultura Estos pelotudos se hacen lo bueno mi hermano Por eso le digo Que le gano con el flow Que le pego cada vez Que tu guacho se banal La verdad es porque no saben Que tengo papi ¡Boo! Hijo de mi putaza Vean que lo vamos a tener Que va hasta el final de la canción Cuando el pide Pero que la engancha ahí Es la de Tini Lo saco como Martini Martini Lo saco como Martini Martini Vole, vos me entendés Yo sé que estás pensando en mí Después de las 12 Yo estoy pensando en ti Pero pa' ponerte en pose Y ahora que te acercas a mí Quieres tenerme en serio Que ando, que ando Que ando con la misma perfumada Para salir tía Escúchate también Quiero que te acerques Quiero que cuando te quedes No que te alejes Detrás del espejo quiero verte Todas las noches solamente Y si me miran de lejos Le rompo los dientes Lo hacemos en otro ambiente Es que baby yo ya sé No puedo hablar de trueques Facturando todos los cheques Haciendo que no me cueste Tener coche a lo este Mami hasta el noroeste Hacemos que esto hasta peste Pero seguro me infecte Mami dime cuántas veces me da Si no puedo burlar y además Con la esquina ando siempre al mando Siempre con el flow negro estoy armando Si me dicen que me vienen a hablar Nero no te puedo ni anticipar Con el flow negro te voy amenando Esos rapperes están exagerando Camino rápido, mágico, nega Escúchame guacho, el auto estima Se fue para arriba Pelota dividida, cuaco ya castiga Trajimos la rima Negro vine pa' cambiar el panorama Que todos andaban ya buscando Traje estilo ya muy bueno Mi negro le pegó la saque del campo Y ahora se van los muy chill Tranquila y nega en la city fluir Y ahora mi negro yo no paro voy así Con el FMK no es SFDK Pero captas que voy aquí a mi Mami Escúchame entonces que estoy acá Tranquilo mostrándolo Ellas quieren entrar en mis ángulos Pero saben muy bien que no dan el cálculo Quieren entrar Llegar al lado más oscuro en mi cara Duco se les suda que ellos tengan fama Madafaka rapeo a mis hermanos Porque le dieron todo a sus mamas Goddamn Dudo mucho que puedan frenarme Salgo a la calle y la dejo que arde Madafaka es así, ok, ok, ok Es que a veces ando con goti haciéndolo al revés Si quiero me compro el Mercedes-Benz Pero esa mierda que es ostentosa A mi no me llena y que no me ven bien Bajándolo lo llevo en la piel Que si quiero sacote es ayer Lo que tengo guardado en el alma En forma de pena ya yo lo expresé Cuspo temas para que les gusta a toda la gente Hijo de puta están diciendo que esto suena excelente Goddamn, tengo más Forma social que los presidentes Que están tratando de controlarnos Hablando mierda Madafaka Duco va subiendo como un jetta Están esperando que me rompan las puertas Se me cae el celu, no se me hizo mierda Por suerte Estoy mal ¿Qué? ¿Qué va? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no he pedido Ah, gato, pensé que me estaba secuenciando Yo tengo, yo tengo No, queda que no estamos así que nada Para arrancar es viernes, o sea Y para terminar es sábado Y estamos en toque de queda, o sea yo no puedo salir a hablarle A hablarle al policía Mandar un mi, mandar un mi Mandar un mi Estamos en toque de queda Tu hermana viene en toque de queda Me sopla la vela, ve la mejor manera De decirle que se la comentera Uy, dejé este vete, está ido, guacho Yo, yo Uh Escuchá, esto dice Así Yo, yo Sentilo Dime los potes Vlog, vlog es hipción, papá Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Los míos saben todo lo que logré Yo sé, yo sé Lo dejo como la de Travis, con la pipa al revés Saben muy bien lo sé, no entienden como lo hago un amigo Tengo la Travis, tengo la Balvin, siempre ando more colorido Ando colorido, ando colorido, sabe que yo tengo un color ido Este marrón con mis amigos, improvisación siempre lo digo Hido mi color, ido todo mi flow, ido lo que hago cuando me parezco hacer una canción Hido como madafaka, siempre lo vuelvo, me cobró, me quieren frenar, pero saben que vengo contra la acción Para mí solo me parece muy vigente, duco madafaka lo mata todo de repente No me pueden frenar, tengo cosas en la mente, ok, suelo ser y diente Que si quiero te lo llevo al bajo suelo, no me pueden frenar madafaka, hago lo que quiero Ok, no me importa su dinero, pero saben que si quiero voy a triplicarlo cero Wozo, duco no es un panadero, pero te trae la mierda pa' que coman todo bueno Ok, madafaka suelta torta, la exporta, la lleva pa' el mundo extranjero Me dicen Sky, yo te hijo de puta, saben mucho de free freestyle Vienes con la caja, pero en realidad yo me corté pela navaja, por eso te digo que voy a aplicar Todo lo que quiero voy a se aplicar, yo se aplico de voz que en realidad Lo voy a comunicar, estos guachos que me quieren hablar, pero no pueden hacer que ayer les digo Go down, go down, go down, ok, estreno, voy a pintar, maltafaka y nashel Yo tengo la lata montana, no soy el Tony Montana, pero igual te Voy a decir que disparo con la uzi, pussy, en realidad no estoy en un jacuzzi Es solo un russi, soy un musicólogo, un chico para la musica Kill la ma, yo me meto el beat, no me puedo parar, siempre escupiendo la barra de verdad Sabes que con los pibes hacemos mucho rap, estamos tirando la barra que se desgarra Tomando el agarro Fernet, porque estamos haciendo lo simple, lo hacemos muy bien Contando los cien en la billetera, con el auto cien en la carretera Vamos a cien, mami yo le muestro cien, estoy con el goti hago Esta es la gota que reparto el vaso de San Diego Vengo hecho los partos a los payasos, ya pasó el tiempo de que marque el trazo Estoy haciendo ocasiones pa' los payasos Siempre lo hago, demasiado, sabe muy bien todo lo que dimos Sabe bien el muero, como lo hacemos con todos los primos Estamos ranchando con toda la gente de lo que esta mierda aprendimos Y todo el camino lo seguimos, siempre seguido, siempre seguido Todos los días raperos soltando pura melodía Esos rap perfectos, todo es porquería Tienen un Mercedes y la mama, la escena vacía Entonces la escena esta muy vacía De corazón y de mucho sentimiento Que muestran los pibes acá todos los días Todos los días, no estoy streameando Si no estaría mucho facturando Si no estaría con un contrato de Twitch Me estarían pagando Más de veinte lucas verdes No se ni cuanto, pero comprenden El hermanito se cree en Spiderman Esparce en plazo y esto es de verde Me comprenden Mendes, Duco triplica verde Ok, sube al cielo y no se pierde Ellos hablan mucho y poco me hieren Le faltan más ovarios que a las mujeres Ovarios locos que salen del barrio Y no pueden hacerlo como Duco Que va esquivando, vine a Mayweather Ok, se pone header Siempre viene y sube el level Ok, estoy con FMJ Digan lo que quieren Digan lo que quieren, que estamos encima del cielo Ando con Mayweather, boxeo como Canelo Quieren este suéter, mami, pero es medio pelo Ando en plazo mami Nunca muerdo el anzuelo En cambio yo no puedo demostrarte Que mi rap está matando Donde pueda hoy entrar Llegó horas Y las vamos a devorar Con estilo siempre improvisando La mano arriba del lugar No, no, no Acá le descanso No, no, no Ese es el beat anterior Vos entraste Amigo, entraste y sacaste Amigo, entraste